Hola, esta es la primera práctica. Aquí como podemos ver, tenemos una compuerta 7432 que es OR. Dos botones con sus respectivas resistencias de 1K. Ahora el LED con su respectiva resistencia de 270 ohms y nuestra fuente. Entonces como es una compuerta OR, pues con cualquiera que esté activado, comprimido, debería de prenderse nuestro LED. Entonces el primero con el negativo se prende. Ahora con el segundo, activo, ok, prende. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 1, 1 prendida. La siguiente compuerta es la 7408, conocida como ANT. Entonces si presionamos el 0, 0 se mantiene apagado el LED. 1, 0 también se va a mantener apagado. 0, 1 igual. Y 1, 1 es cuando prende. Ahora tenemos la compuerta XOR. Y esto lo que significa es que si ahorita vemos que está el 0, 0, entonces no prende ninguno. Si no vas con que es 1 y solamente 1 está apretado o prendido, tiene que prender. Pero excluye, digamos, los resultados múltiplos de 2, o bueno, pares. O sea que si aprieto los dos de estos al mismo tiempo, dando 1, 1, debería de no prender. Entonces solamente así no prende. Uno solo prende. Otro solo si prende, pero si aprieto los dos, no prende. Ahí hay una diferencia en lo que mis dedos se apretan los dos, pero fuera de eso no, no prende. Uno se prende, pues sí. Ok, aquí tenemos la última compuerta lógica, que nada más es el NOT. Y lo que significa simplemente es que cuando apretemos, cuando el botón esté en 0, o sea no lo estamos apretando, el LED va a estar prendido y cuando lo apretemos, va a apagarse. Entonces? ¡C dificil!!! ... ... ...